Y si los turistas no regresan con este síndrome de París, sí podrían regresar con algún bichito, ¿eh? Y es que, ¿cómo no recordar la emergencia por las chinches parisinas, se acuerda, del año pasado? Por eso es que en Corea del Sur este perrito, mire, presta sus servicios secos. Es un beagle capaz de detectar las feromonas que desprenden estos insectos parasitarios. Imagina, él lo que hace es recibir y oler las maletas de los atletas y funcionarios que llegan del gran evento de deportivo, pues para evitar el riesgo de una expansión como la ocurrida en 2023. ¿Qué tal?